¿Qué tenemos aquí? Paro cardíaco, ya alguien de este canso. Bien, yo me haré cargo. Finalmente llega a la televisión el super best-seller europeo, La Clínica de la Selva Negra, en una brillante realización de la televisión alemana, dirigida por Alfred Forer, y protagonizada por Claudio Urgen Bushoff y Karin Hart. Y La Clínica de la Selva Negra, un sanatorio exclusivísimo en una de las zonas más agresas y hermosas de Alemania, al norte de las fronteras luchas. Y allí, los grandes conflictos humanos que conmovieron e impulsimaron a tantos y tantos vectores de la obra de Liechtenberg. Y que ahora usted podrá vivir en su pantalla, La Clínica de la Selva Negra. Desde el 5 de marzo, todos los amigos a las 21, en otro de los grandes estrenos de Canal 5, Cablevisión. La Clínica de la Selva Negra